El secretario de gobierno, Ulpiano Riascos, habla sobre los fuertes señalamientos que hizo en una red social. Él es candidato a la gobernación del Valle, Andrés Clavijo, y asegura que son con fines políticos. Cuando uno va a presentar una denuncia, uno debe acompañarla de pruebas. Él habla de la secretaría de gobierno en general, pero de nadie en particular. Y es probable, yo no digo que dentro de la secretaría haya alguien que esté, digamos, actuando al margen de la ley. No lo sé. Pero entonces, en ese caso, lo que el señor Clavijo debió hacer es señalar a quién. Porque cuando él habla de la secretaría de gobierno en general, él extiende un manto de duda sobre todos los funcionarios, incluso sobre el secretario, porque habla de la secretaría de gobierno. Y yo estoy al frente de la secretaría de gobierno. Entonces, si el señor Clavijo tiene información, debió precisar. Según el secretario de gobierno, presentará acciones legales contra Clavijo. Esto para que sean las autoridades quienes investiguen. Al no tener pruebas contundentes en lente acusador, deberá enfrentarse a un proceso legal. Yo lo conmino al señor Clavijo. Yo lo reto a que presente las pruebas. Eso es lo que queremos en aras de la transparencia. Que presente las pruebas para saber cómo actuamos. Él dice que organismos de seguridad tienen las pruebas. Bueno, que por el medio que él consiguió las pruebas, la presente. Porque además, él va a estar obligado a presentarles, porque yo voy a presentarle una denuncia penal. Voy a presentarle una denuncia penal por calumnia e injuria. Y que allí, frente a la fiscalía, entonces él saque las pruebas. De lo contrario, va a verse abocado a una sanción penal. Para llegar a un proceso penal, cabe resaltar que una de las dos partes deberá ser una denuncia formal ante las autoridades. Y así, esperar que las mismas investiguen, ya que por el momento nadie lo ha hecho.